Porque ante el brote de leishmaniasis que se está registrando en la provincia de Pocas del Toro donde actualmente hay más de 80 casos registrados, entre ellos menores de edad el ministro de salud ha dado a conocer que ya se está llevando una investigación para saber qué tipo de tratamiento se les ha brindado a la población en esa zona comarcal de igual manera explicó el proceso de enviar los medicamentos Después de haber conversado con el director de la región, es que en efecto ellos tienen el glucantime que es el medicamento que se utiliza, la información que nos da el director de la región de Pocas es que son poblaciones en las cuales no se les permite en muchas ocasiones al personal de salud ingresar por una cuestión de cultura idiosincrasia y se dificulta el tratamiento y tenemos en investigación el tipo de tratamiento que se les ha estado haciendo a estas personas que son tratamientos aparentemente propios de su cultura ¡Gracias! ¡Gracias!